¿Su separación con Principal había sido supuestamente porque él le escribía a la bandolera? ¿Eso fue así o...? Yo a verle ese mensaje y digo, coño, yo le dije a él que no quería trabajar con él. ¿Tú eres el que manejaba la carrera? La carrera, el que la manejaba era yo. Él nunca hizo nada. ¿Cuáles fueron los problemas personales, si se pueden contar, que tuvieron? Cuando yo hablé con él, no va a ser de la mejor manera, te hablo, claro. Y él me dice que en verdad, ¿sabes lo que él dijo aquí? Que en verdad no era cierto. Ese no, mi hermano, el principal decidió que todos los temas, como él lo escribió, bajaste todos los temas. El tema que se compuso y que le dio, en este caso, a Payaso Borley, se los vendiste tú. Nosotros tenemos personas que hemos ayudado, nos han salido malos. O sea, ¿tú te encuentras a Sergi ahora mismo por la calle y no...? Sí, claro, pues eso sucede cosas. ¿Entonces es verdad lo que decía Sergi? Es verdad, claro, por esa parte sí tuvo razón. No tenemos un porciento tanque. Nosotros nunca hemos logrado... Pero qué explicación les da Michelle a ustedes cuando... Por eso. Mira, estás en el podcast de Cuba, estás en Chunguito Podcast. Hoy con nuevo episodio, nuevo capítulo aquí en el podcast. Obviamente, si no estás suscrito, suscríbete al canal para que seas parte de esta familia. Vamos a estar debatiendo hoy sobre un tema bastante interesante. Hicimos una entrevista hace unas semanas y, bueno, hoy tenemos un invitado. Vamos a estar hablando de cosas que sucedieron semanas atrás aquí en el canal. Pero antes de comenzar la entrevista, quiero agradecerle a los patrocinadores oficiales de este canal, Cartel Estudio, la mejor compañía de diseño gráfico y creación audiovisual que tiene toda Cuba. Y también, si eres fanático de los cigarrillos electrónicos, mis babes, los voy a dejar por aquí en Instagram. Es la mejor tienda de cigarrillos online que tiene toda La Habana. Ahí vas a encontrar todo tipo de marcas, todo tipo de sabores. Si eres fanático, tienes que pasar por ahí y ahí te van a atender. Y vas a encontrar siempre la mejor calidad garantizada. Mi gente, quiero agradecerle al invitado que tengo hoy aquí. Quiero que lo reciban con fuerte aplauso. Por favor, que se caiga que el estudio está ahí con nosotros. ¡Carly Chowa! Dímelo, bro, ¿cómo estás? Dímelo tú, cabrón, ¿cómo está la cosa? Hola, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Oye, primero quiero aclararle a la gente a lo mejor que va a pasar y va a ver esta entrevista. Quiero como ponerle un poco en situación. Esta entrevista se dio a raíz de, en parte, a raíz de una entrevista que hicimos semanas atrás con Tontivo Dudo, con Principal, en la que él hizo una serie de declaraciones y después tú y yo hablamos y me dijiste que hubo muchas cosas que no eran como se habían dicho, que no estaban como se contaron y que tú querías dar tu versión, que tú querías también hablar sobre lo que había sucedido. Entonces, por eso, en parte, lo tenemos hoy aquí en el estudio. Claro, claro. Quiero dar las gracias de nuevo por estar aquí y cuéntame un poco qué es lo que sucedió realmente. Hermano, primeramente te doy las gracias a ti por acogerme aquí, a tu equipo de trabajo, por acogerme aquí en tu estudio. Y nada, en verdad, en verdad, ¿sabes? Las cosas que pasaron entre nosotros fueron cosas muy internas, ¿sabes? Problemas muy internos que nosotros tuvimos entre nosotros, ¿sabes? No tuvo que ver nada con el equipo de trabajo nosotros, ¿sabes? Fueron cosas internas que pasaron entre nosotros. Yo decidí, cuando pasaron esas situaciones, ¿sabes? Yo decidí llamarlo a él, para que él me explicara un poco de esas cosas que estaban pasando entre nosotros, ¿me entiendes? Y ahí él no, como que no supo, ¿sabes? Él no supo explicarme en verdad, ¿sabes? Ya, me dio una caída. Al otro día, por la noche, yo le digo a él, bueno, tranquilo. Estas cosas las hablamos, ¿sabes? De frente, las hablamos en persona. Yo voy a donde tú estás y las hablamos. Y al otro día, él coge y me manda un mensaje a mi teléfono por WhatsApp. Y me dice que ya no quería seguir trabajando conmigo. Yo, ¿sabes? Lo leí en mensaje y en verdad ni le respondí, ¿sabes? Ya, me puse... En verdad, lo que nosotros tuvimos internos no fue por la música. No fue nada musical. No fue nada musical. Fueron cosas personales, ¿me entiendes? Y yo, al verle ese mensaje, digo, coño, así de la nada me manda este mensaje. Tal vez fue a raíz de la llamada que yo le hice a él. Y coge y le digo, mi hermano, ¿tú estás seguro de eso? Y me dice, no, sí, ya estoy seguro. Digo, está bien. De todas maneras, vamos a leerla en persona. Coge y yo voy a su casa y él no estaba. Le digo, mi hermano, pasé por tu casa, para hablar contigo. Y no estaba. Después de eso, nosotros tuvimos una entrevista con la familia cubana. Sí. ¿Sabes? Nosotros ya... Esto que tú me dices de las cuestiones personales que sucedió con usted y cuando él te da la noticia por mensaje que quiere desaparecer de ti, ¿qué fecha ya fue? Eso fue en enero. Ok, desde enero viene... O sea, si es oficial ahora, pero es desde enero que viene esta situación. Claro, fue en enero, en enero. Nosotros prácticamente nos pasamos casi un mes, ¿sabes? Sin decirlo y sin nada. Fue en enero. Después, como unas semanas antes, Michel nos daba que había entrevistas con la familia cubana. Ok. ¿Sabes? Yo no escribía a él ni nada, ¿sabes? Ya, Michel me lo dijo a mí y igual a él se lo, ¿sabes? Se lo dijo. Nosotros fuimos y en la entrevista con la familia cubana, nosotros, ¿sabes? Nosotros hablábamos... Como si fueran dudas. Como si fuéramos dudas. Después de eso yo le digo, mi hermano, mira para acá. Yo entiendo que cada cual, ¿sabes? Tenga su punto de pensar y esas cosas. Vamos a... Nosotros llevamos ya cuatro años luchando por lo que queremos. Ahora más o menos, sacamos cujuqui, se nos dio, ¿sabes? Está caminando un poco. Yo creo que no es momento de separarnos. Si quieres llevamos las cosas musicales, ¿me entiendes? Ya, seguimos en la música, hay que trabajar, trabajar. Pero ya, tú haces tu vida y yo hago la mía, ¿sabes? Pero vamos a seguir en la música. Vamos, la relación de nosotros, que sea la música. ¿Me entiendes? Y él me dice que no. Él me dice, oye, no, mi hermano, ya, yo no... Yo no quiero, ya no quiero, ya, yo me siento mejor así. Ya, tengo nuevos proyectos. Ya, tuve visiones. Me dice él, tuve visiones. Le digo, mi hermano, ¿pero qué visión tú puedes tener de un día para otro? Me dice, no, esas visiones que yo tuve fueron... Yo la vengo pensando hace tiempo. Le digo, vale, mi hermano, está bien. Tú sabes, conmigo, tú puedes contar fuera la música, en lo personal, para lo que tú quieras. Y ahí, después, cuando él hace la entrevista contigo, ¿sabes? Es donde nosotros aclaramos otras cosas. Cuando él me dice, coño, no te dejes instrumentar con los comentarios. Y yo, y lo de mi hermano, yo en verdad... ¿Y después del podcast que él hace conmigo, ustedes vuelven a hablar? Nosotros hablamos, el mismo día que salió el podcast. Nosotros hablamos. Y él me dice que en verdad, ¿sabes? Lo que él dijo aquí. Que en verdad no era cierto. Que él nunca tuvo una visión. Él nunca tuvo nada de eso. Simplemente le molestó. Lo que yo le había dicho, los problemas que nosotros habíamos tenido. Que yo le había dicho y ya. Y fue lo que le molestó. Y fue lo que decidió. O sea, tú me estás diciendo que lo que él dijo el día que nosotros lo entrevistamos aquí, y no fue así. Claro, no fue así. Él no... No tuvo una visión, como aquel que digamos que él dijo aquí, no. Él tuvo una visión de futuro. No fue eso, en verdad. Él luego después me dice, mi hermano, en verdad no fue eso. ¿Cuáles fueron los problemas personales, si se pueden contar, que tuvieron ustedes? Mi hermano, en verdad, yo, ¿sabes? Por respeto a él, por respeto a mí. Y por respeto a las personas que han estado más dormiente al lado de nosotros, yo, ¿sabes? No... No me gustaría nunca decir eso, porque fueron problemas personales, personales entre nosotros, ¿sabes? No fue esto. A lo mejor si hubiera sido una cuestión de música, ¿sabes? Por música, malentendido de música, ¿sabes? Lo digo normal. Pero esas cosas sí como que... A uno, a mí mismo, me choca, ¿me entiendes? Y por eso no me atrevería nunca a decirlo en... Hacerlo público. Nunca, nunca, nunca. Tú me... Nosotros cuando hablamos de hacer esta entrevista, me dijiste que hubieron varias cosas que no fueron ciertas. Ahora me dices que una de las razones por las que él se separó de ti, que él dijo aquí en la entrevista, que fue que tuvo la visión y pensó que quizás era el momento de empezar su guerra en solitario. No fue así. Fueron por otras cosas y él mismo te lo confesó después del día de la entrevista. O sea, él dijo que él, muchos de los temas que compuso y que le dio, en este caso, a Payaso por ley, se los vendiste tú sin ni siquiera decirle nada y que él nunca cobró nada por los temas. ¿Eso sucedió así? No, fue así. Nosotros teníamos un sistema de trabajo como que él, para que yo entienda, te voy a explicar para que entienda, como, ¿sabes? Él componía las canciones. Sí. ¿Sabes? Pero nosotros, antes de firmar con Michelle, nosotros las canciones esas las vendíamos. Y, más o menos, siempre el que hacía los negocios de la venta de canciones y todo eso era yo. ¿Entiendes? Yo siempre era el que vendía las canciones y todo eso. Él las componía y tú... Yo siempre las vendía. Él nunca habló con nadie para vender las canciones, nunca hizo nada de eso. Con respecto a los de Payaso, que él dijo que, ¿sabes? Como que muchos temas de Payaso, él nunca había cobrado ningún dinero. ¿Sabes? O sea, como dijo que él vendió los temas, como que yo los vendí y que yo nunca le di el dinero. Nosotros, en verdad, en verdad, fueron como cuatro temas los que le vendimos al Payaso. ¿Me entiendes? Porque los otros temas anteriores, como él dijo, el marinero, otros temas que Payaso no ha sacado, que son viejos, que no ha sacado todavía. Nosotros le hicimos negocio de música. ¿Me entiendes? Porque en ese tiempo nosotros no éramos nadie. Y nosotros dábamos dos pasos para grabar y le dábamos una canción. Y él decía no dársela. ¿Me entiendes? Así fue lo que pasó. El marinero. Creo que le dimos el marinero y como dos más. ¿Sabes? Porque nosotros teníamos dos canciones en Payaso. Ok. Día que nunca salieron. ¿Y por qué nunca salieron? Porque en ese tiempo nosotros no teníamos un manager que nos diera cómo era para sacar la música. Nosotros grabamos nosotros y sacábamos la música y ya sabes. Y ya el payaso estaba a un nivel más arriba de nosotros y todo era una planificación. La cual nosotros nunca tuvimos. Y esos temas por eso nunca salieron. Entiendo, pero usted hacía los negocios de los temas. ¿Los otros cuatro temas sí se llegaron a cobrar? Claro. Ok. El tema, mira, la polémica suja a raíz de un tema que me empeñaba en decirte. Un tema que nosotros teníamos hecho. Sí, que hizo paso con el chulo. Que nosotros se lo dimos paso y él lo hizo con el chulo. ¿Sabes? Y ese tema sí. Yo tengo pruebas aquí, ¿me entiendes? Que después te las puedo pasar. No sé si quieres sacarla o enseñarte a ti, ¿me entiendes? Sí. Donde yo le digo a mi hermano, el tema te lo... Mucho antes de que él hablara. Mucho antes. Las conversaciones se fueron en noviembre. Imagínate. Y yo salgo diciéndole, mi hermano, coño. Acuérdate que lo que yo te di fue ese tema. Y él me dice, no, me confundí. Pensé que había sido de otro tema. Yo le digo, no, no fue otro tema. Fue ese mismo tema. Ok, entiendo. Mira, yo a día de hoy, eh... Principal dijo que ustedes siguen siendo los dos trabajando con Michelle Boutique. Pero yo... ¿Eso es así? O no. Era así, era así. O sea, estaban trabajando... Estábamos trabajando los dos con Michelle. Pero ahora tú no trabajas ya con Michelle. No, yo decidí ya no trabajar con Michelle. ¿Por qué? Mi hermano fue una cosa que, sabe, que yo tuve. Mmm. Y ahí se lo dije, lo conversé con él. Y ahí le dije que ya, que no quería seguir trabajando, ¿sabes? Que no quería seguir trabajando, aunque quería hacer mis cosas yo solo, empezar yo solo. ¿Por qué razón decidí dejar de trabajar con Michelle? Mi hermano, hubo muchas cosas que a mí me molestaron, ¿sabes? Muchas cosas que en verdad me molestaron, que... Que yo le expliqué a él que... Que ante yo, ¿sabes? Porque... A Michelle... Yo y Michelle tenemos una buena amistad. ¿Me entiendes? Yo y Michelle nos llevamos muy bien. Y todos lo hablamos. Él es el hermano de mi religión. ¿Me entiendes? Y antes de violarle esas cosas, ¿me entiendes? Porque tú sabes que... A raíz de que van pasando cosas... Yo mismo, yo no sé cómo yo pueda actuar... A algo que... Que pueda pasar más adelante y que a mí un ejemplo no me guste. Exacto. ¿Sabes? Y antes de romperle ese vínculo de la amistad que nosotros tenemos... Yo le dije a él que no quería trabajar... Que ya a mí no quería trabajar con él. Por muchas cosas que vi más que... Por lo mismo el tema de... ¿Sabes? De Uberé. ¿Me entiendes? El tema de mi acompañante, no sé si la... Sí, exacto. Ese tema yo estaba montando en ese tema. Era la principal Carly Show, exacto. Ese tema en verdad se hace un poco como viral en las redes por mí. Porque yo era el que subía todos los temas. Michelle nunca subió ningún tema a nosotros. Michelle nunca hizo nada de eso. El que acababa de subir los temas a Instagram... Etiquetearlo a todo el mundo, era yo. Y ese tema se va a virar por mí. Ese tema nosotros tenemos grabado un aproximado de... Cinco o seis meses. Así como que digamos. Y yo me molesto con él y le digo, hermano, ¿cómo es posible? Ya que existe la separación. Aunque el tema del que ha escrito él, yo estoy en el tema. Bueno, no es que todos los temas que nosotros tengamos, los saque. Pero si yo estoy en ese tema, y ese tema está viral. Y la gente sabe que es principal y que es el show. ¿Por qué tú, sabes? ¿Por qué tú permitiste que adelante de ti se hiciera eso sin hablar conmigo, sin decirme nada? O sea, a ti te sacaron del tema sin decirte nada. Sin decirme nada. O sea, tú me lo hiciste un día, abriste Instagram y viste que estaba hueré principal solo haciendo esto. Y aún así yo pienso, yo le escribo a él y le digo, hermano, yo estoy ahí, ¿no? Y él me dice, no. ¿A quién le escribiste? A Michelle. A Michelle. Me dice, no. Le digo, oye, mi hermano, ¿por qué? Te miento, mira. Yo antes de eso, yo hablo con chocolate. Con chocolate me había dicho para hacer algo juntos y todo eso. Y él le digo, mi hermano, para que te monten este tema. Me dice, no, sí, sí, ese tema me gusta. Lo abrimos en el principal, pero el principal me dice que lo van a hacer con otras personas. Y cuando yo le escribí al principal, ya estábamos separados. Y le digo, mi hermano, ya que nos vamos a separar. Los últimos temas que nos quedan juntos, para hacerlo, ¿me entiendes? Vamos a montar al Choco, para sacarlo y ya, ¿sabes? Ya los temas que estamos, para sacarlo y ya. Sí. Y él me dice, no, mi hermano, ese tema creo que habla con Michelle, que creo que va a montar a Kevin City y a Ani. Ok. Ya no le escribí a Michelle ni nada. Ya, mi hermano, está bien. Y como a los dos días, veo lo de Weret. Le digo, mi hermano, yo estoy ahí, ¿no? Y es cuando me dice, no, tú no estás. Le digo, compa, pero como que yo no estoy, si ahí canto yo y ese tema ya es viejo ya. Me dice, no, mi hermano, el principal decidió que todos los temas, como él lo escribió, bajarte todos los temas. Yo le dije que eso estaba mal, pero esa fue su decisión. Pues, usted, a ver, yo entiendo que son temas que se compusieron y se, incluso se grabaron, están grabadas las maquetas antes de la separación de ustedes. Claro. Pero, ¿el dueño de los másteres es el principal o es Michelle? Mi hermano, no. Porque, a ver, usted está firmado con Michelle, a lo mejor el dueño es Michelle. De cierta forma, no sé si me entiendes. De cierta forma, dueño los temas, Michelle, claro. Por eso es que yo le digo a él eso. Yo no lo hablo con el principal, yo lo hablo con él. Le digo, mi hermano, no, el principal, él dijo que como él escribió todas sus canciones, ya él decidió eso. Le digo, compa, pero eso está mal. ¿Entiendes? Si al final de aquí mandas tú. Tú eres el que dice cuando sale una canción. Tú eres el que dice, ¿sabes? Tú, más o menos, lo dices todo aquí. ¿Por qué tú me permites que...? ¿Cuál fue la respuesta de Michelle cuando tú le dijiste eso? Esa que te digo, que el principal... Ah, vea. El principal le había escrito y que el principal le había dicho que... Oye. Que eso, vea. Entonces, ¿ninguno de los temas que ustedes tienen grabados y hoy va a salir...? No, no va a salir. Ni tampoco a ella me interesa que salga, ¿me entiendes? Ni me interesa tampoco. Ustedes no deberían unirse nunca. Mi hermano, ¿no? No. No. Yo prefiero mantener, ¿sabes? Un vínculo con él de que lo veo y nos saludamos. Si le hace falta el día, mañana algo. Si puedo, estoy para él. Si no puedo, le digo, mi hermano, no puedo y ya. ¿Sabes? A qué volver a algo que, ¿sabes? Yo creo que tienes aquí tatuado a Verdefiñe. Claro, Verdefiñe. Él lo tiene tatuado en la mano igual. Nosotros no lo hicimos juntos. ¿Lo hicieron juntos? Sí, nosotros hicimos todo eso juntos. Ah, Verdefiñe. Entonces, ¿son cosas que marcó la vida de usted aunque haya pasado lo que haya...? Mi hermano, te digo que sí. Y más que nosotros venimos cuatro años. Nosotros venimos cantando hace cuatro años. Ok. Peleando los dos ahí, de chamaco, no había nada. Caminábamos hasta San Miguel a grabar un tema. Irábamos caminando de San Miguel para acá, yo y él ahí peleando solo ahí. Pero bueno, ya. Todo hasta un día, mi hermano. Ok. ¿Qué cosas han pasado ustedes esos cuatro años que vienen juntos cantando? Tú me dijiste que tenías que contar cosas también que habían sucedido durante todo ese tiempo. Mi hermano, nosotros tenemos una pila de cosas. Nosotros tenemos personas que hemos ayudado, nos han salido malos. ¿Como quiénes? Bastante gente. Nosotros... Una reflexión de eso fue Duque y Ristoni, ¿sabes? Duquecito y Ristoni. Duquecito y Ristoni. Nosotros teníamos una canción que se llamaba La Negrita el Negrito. Y nosotros la hicimos con ellos. Era mí y el principal. Nosotros la hicimos con ellos. Y ellos lo cogen y se van, ¿sabes? Cuando se van para Estados Unidos. Y llegando allá, esas personas hicieron ese tema con el Chuli y con el Miche. ¿Y era de ustedes el tema? Era de nosotros con ellos. ¿Pero lo habían escrito ustedes? Nosotros. El tema era de nosotros. Y nosotros lo hicimos con ellos. El Remy y nosotros lo hicimos con ellos. Y ellos llegando allá, nos bajaron del tema y lo hicieron con el Chuli y con el Miche. ¿Y no pudieron reclamar? En ese tiempo no sabíamos. Es lo que te digo. No estaban firmados. Nosotros no sabíamos cómo funcionaba YouTube. Nosotros sí sabíamos que a YouTube se subía música y ya. ¿Sabes? No teníamos conocimiento de nada de eso. Y tampoco hubo una llamada de ellos. Hacia nosotros nunca hubo una llamada, nunca hubo nada. Nunca hubo nada. ¿Cuando ustedes vieron eso, qué le dijeron? Yo le escribo a Rey Tony. Es con el que yo tenía la mayor confianza y él con el Duque. Él tenía su confianza con el Duque y yo con Rey Tony. Yo le escribo a Rey Tony y nunca me respondió. ¿Nunca has respondido? No. ¿A día de hoy nunca has respondido? Nunca. Nunca me he respondido. Pero hace poco de los lujos que estaba cantando con él, ¿me entiendes? Me dice, coño, serio, para hacer un tema. Yo estoy cantando con Rey Tony en medio de lo que pasó entre ustedes, que ustedes se llevan de chamaco. Él quería hablar contigo o algo así. No recuerdo, ¿sabes? Pero como que para que hablar las cosas yo le dije, mi hermano, no te pongas bravo. Pero yo he bravo contigo, pero con él no. ¿Sabes? Con él no... Yo no he bravo. Si te encuentras a Rey Tony, si lo dejas a tener de frente hoy en día, ¿qué le dirías? Todas las cosas que hizo mal, mi hermano. Todas las cosas que le hizo mal, yo se lo digo. ¿Sabes? No entiendo. Sin ningún tipo de justificación porque, ¿sabes? A esta hora no... A este tiempo ya, yo no voy a esperar ninguna justificación de él ni nada de eso. Pero le digo, mi hermano, hiciste mal esto y esto y ya. Y, ¿sabes? Él en su lugar y en el medio. Entiendo. Mira, me dijiste que ya no estás trabajando con Michelito. ¿Cómo...? O sea, ¿ustedes terminaron el contrato? Pues, ¿ustedes tenían un contrato de un año y todavía no se había vencido? No. Ya se había vencido ya. Ya se había vencido el contrato. El contrato se venció en enero. ¿En enero? En enero. Ok. Entonces, ¿te liberó sin...? Sí, claro. Sin ningún problema. Yo le pedí mi release. ¿Tú eres ya dueño del release tuyo y todo? Todo es un proceso que me lo den. ¿Sabes? Ya en esta semana ya me lo deben dar. Pero sin ningún problema, ¿sabes? Él me lo dio sin ningún problema. Ya él me dijo, coño, mi hermano, piensa las cosas. Yo siempre voy a estar para ti. Ya le dije que no. Le dije, mi hermano, ya yo pensé las cosas, por eso te lo estoy diciendo. Ya. Me dijo que, ¿sabes? Como que me dijo que cuando fuera a sacar música como que se la diera él. ¿Sabes? Para él escucharlo y si le gustaba me la iba a sacar. Pero en verdad no, ¿sabes? En verdad no quiero ya... No quieres tener ningún tipo de relación profesional. Profesional. De trabajo, ¿sabes? No quiero tener ningún tipo de vínculo ya. Prefiero mantener la amistad que tenemos y él. Como mismo la tengo con Iria, ¿sabes? Con la abogada. Así, mantener esos vínculos así. Mira, te quería preguntar porque ahora tú estás fuera de debutir igual que otros artistas que ya habían estado dentro de la compañía, como era Unistar, como era Sergi. ¿Tu relación con ellos? ¿Cómo es a día de hoy? Con Joan Nessar tengo las mejores relaciones del mundo. ¿Sabes? Llegó el... Creo que el sábado fue que llegó de Portugal y me llamó. Pero yo estaba en Matanza, que tenía concierto en Matanza. Sí. Y estaba en Matanza. Y hoy quedamos para vernos. Hoy, precisamente, nos vemos hoy. ¿Y con Sergi? No, con Sergi así no tengo ningún... ¿Por qué? Una persona que veo muy, ¿sabes? Muy mala. En el caso, conmigo, ¿sabes? A lo mejor con otras personas. Pero en mi caso, sí, ¿sabes? Como que... Una persona me salió mala, mala. ¿Por qué? Hermano, cuando él se separa de Michelle, ¿sabes? Sí. Sí. Yo hablo con él. Le digo, coño, mi hermano, tu separación con Michelle... Es tu separación con Michelle. Yo espero que entre tú y yo no haya ganado. Eso fue un día específicamente, el día de... Un... Torten de Adriano. Yo le digo, coño, te voy a pasar a recoger, ¿sabes? Para irnos para Torten. Para no tener que pagar el carro ni nada de eso. Ya que yo ando en carro, te paso a recoger. Y nos vamos juntos. Me dice, coño, ah, si estoy enfermo, sí voy y te llamo. Todo perfecto. Después, ¿sabes? Después... Él fue a Torten y no me saludó ni nada. Yo me quedo así. Digo, bueno, ya. Ya de ese día, no hablamos más. Después, a raíz de los problemas de él con Michelle, ¿sabes? Yo no me lo cogí para mí, ¿sabes? Pero... Yo simplemente estaba ubicado en el león de Michelle, que era en ese momento mi manager, ¿sabes? Sí, claro. Si tú hablas más de nosotros, yo no tengo por qué hablar bien de ti. Tampoco guardas mal. Pero no tengo que decir que tú eres el mejor hombre del mundo. Cuando tú vas a un... Creo que fue en el cierre del verano, creo que fue. Que subí una publicación, no sé qué cosa, pero ninguno de los artistas de Michelle está aquí. Coño, brother, si tu problema es con Michelle. Claro. Para que tú metes... ¿sabes? Para que tú vinculas, para que tú nos vinculas a nosotros con tus problemas. Y a raíz de eso fueron sucediendo muchas cosas, ¿sabes? Fueron sucediendo muchas cosas entre yo y él. No de mi parte para él, no. Sino de la parte de él para mí. ¿Sabes? Que él se puso a hablar cosas, no tenía que hablar. Y a decir millones de cosas de mí, ¿sabes? Tanto de mí como de Michelle. Pero a mí en verdad no me importaba lo de Michelle. Y a mí me importaba lo mío, ¿verdad? Porque, para hablar claro, me hizo romper hasta una relación mía, ¿sabes? ¿No entiendes? Me hizo romper mi relación por culpa de las cosas que él estaba haciendo. ¿Qué cosas llevaron a que tú tuvieras que terminar tu relación? ¿Sabes? Cosas que él hablaba. Cosas que yo hacía con él mismo. Y él salía y al tiempo todo se lo decía a mi esposa. ¿Sabes? Yo decía, coño, alguien tiene que ser aquí. ¿Sabes? Y es cuando me entero que es él el que está diciendo todo eso. ¿Sabes? Y hasta el día de hoy no hemos hablado. ¿Sabes? Pero cuando yo hable con él no va a ser de la mejor manera. Te hablo claro. ¿Me entiendes? Yo me lo encontraba a él como en dos o tres lugares. Casualmente él ha sido invitado de algún artista que ha estado, al igual que yo. Y lo primero que me han dicho, coño, mi hermano, adentro está. O coño, viene, por favor, compórtate. Y yo simplemente he dicho, tu espacio no te lo voy a violar. ¿Me entiendes? Pero el día de mañana, cuando yo lo vea él sí voy a... ¿Sabes? El espacio cualquiera sí puede ser que lo viole. Porque es una cosa como interna que tengo con él. O sea, tú te encuentras a hacer lloradima por la calle y no... O sea... Sí, claro. Pueden suceder cosas. Van a suceder cosas. Claro. Y por todas las cosas que él... Por todas las cosas, ¿sabes? Yo lo veo más como que violó los códigos de hombre. Tú y yo, el día de mañana, tú y yo podemos ser los mayores enemigos. Pero las cosas que tú y yo vivimos cuando fuimos amigos, no tiene por qué estar diciéndolas. ¿Me entiendes? Porque tú has hecho cosas y yo nunca he dicho no. Él hizo esto. Tú hiciste lo otro. Ah, yo nunca he salido a decirle eso. Y tampoco se lo ha dicho a nadie. Y al contrario, él sí. ¿Sabes? Él lo ha difamado por todo el mundo. Yo me senté a hablar con personas, ¿sabes? Te conocí hoy. A ti mismo, por ejemplo. Te conozco hoy. Y después que nos metemos, ¿sabes? Dos horas compartiendo. Tú me dices, coño, ah. Yo tenía otra... Otra... Otra imagen tuya. Otra imagen tuya. Ya me conociste ya. ¿Sabes? Ya me conociste ya. Estás viendo ya que no sos así. ¿Sabes? Ni me atreví a decir. No, él... Simplemente... Esas siempre han sido mis palabras. Ya me conociste ya. Sabes cómo soy. Me entiendes. ¿Me entiendes? Es eso. Ya, mucha gente empezó así en redes sociales, páginas de noticias, de que tu separación con Principal había sido supuestamente porque él le escribía a la bandolera. ¿Eso fue así o...? No, mi hermano. No fue por eso. No, no. No fue nada de eso. O sea, no fueron las razones... No, no, no. ¿En qué se basaba entonces esa gente para decir eso? Mi hermano, si tú te puedes hacerle caso a la... Claro. Yo sé. Yo sé porque... ¿Sabes? Yo en verdad nunca le hice caso a nada de eso. Igual que salió un video como a los tres días de que... Estaban hablando en el estudio Ed Guere, Michelle Demi, ¿sabes? Tampoco le hice caso a eso. ¿Sabes por qué? Las páginas pueden decir mil cosas. Ese es el trabajo de ella, ¿me entiendes? Decir lo que no es, para que salga lo que es. O decir lo que es para que la gente lo confirme. Exacto. Es eso. ¿Qué viene ahora de Carly Show, entonces, en esta nueva etapa? Ya estás fuera de Michelle, estás fuera de lo que es tu dúo principal. Porque... O sea, tú me dijiste que el que componía en el dúo era principal. Pero... ¿Hay canciones tuyas que son tuyas? ¿Tienes escrito algo? ¿Tienes preparado? Claro, claro, sí. Tengo... Tengo ya como... Dos temas. Tengo dos temas terminados. Ya hay uno que estoy terminando ya. Hecho ya. Ok. ¿Que son tuyas completamente? Sí, mío, completamente. Mío, completamente. Mira, eh... Principal también dijo que... Que en parte fue el que te enseñó a ti a cómo grabar, cómo cantar en el estudio. Porque tú te demorabas, ¿qué? Ay, mira. Te voy a explicar con la mayor sinceridad del mundo. Normalmente eso sí pasó. Pero eso pasó... Hace cuatro años atrás. ¿Me entiendes? Cuando nosotros sí no éramos nadie. Cuando nadie sabía que existía Principal y Kelly Show. Ni una persona. ¿Sabes? Es verdad que él sí, porque él es una persona muy talentosa. ¿Sabes? Canta muy bien, escribe muy bien. Y llevaba tiempo cantando. ¿Sabes? Y él sí me enseñó hace cuatro años atrás. Sí me enseñaba lo que era... ¿Sabes? Ritmo, ¿sabes? Entrar bien en ritmo. Eh... Hacer bien, ¿sabes? Los blogs, hacerlo bien y esas cosas. Y al principio... Igual me escribía mi blog. ¿Sabes? Pero era hace cuatro años. ¿Sabes? Él se pasó como... A raíz de cinco meses ahí educándome ahí para que yo, ¿sabes? Eso sí es cierto. Pero cuatro años, desde ahí para acá ya. Nunca eso... ¿Tú te sientes capaz de guiar tu carrera ahora en solitario tú solo? Claro. Si yo siempre le he guiado. A mí y a él yo siempre, antes de estar con Michelle, el que la guía era yo. ¿Tú eres el que manejaba la carrera? La carrera, el que la manejaba era yo. Él nunca hizo nada. Solo componer. Solo componer y ir al estudio cuando yo le decía. Y ya, y grabar. Él no hacía más nada. Ya, más nada. Él nunca hizo nada. Él componía en su casa. Yo le decía, mañana de estudio a las dos de la tarde. Y él estaba ahí. Y a veces ni estaba. ¿Sabes? Ya. O sea, hay veces que no llegaba al estudio tampoco. Nunca. Muchas veces no fue al estudio. Entiendo. Muchas veces yo cuadré con personas para grabar y él nunca fue. ¿No entiendes? Ok. Él dijo que él comenzó contigo al principio porque tenía muy buena relación con tu familia. No. Nosotros comenzamos por, ¿sabes? Porque nos conocimos en la calle. Yo en el pre. Yo estaba en el pre. La novia de él estudiaba conmigo en el pre. Y ahí, yo tenía una amistad mía que era, como decir, de su cuadra. Pero no solamente somos el mismo barrio. Yo vivo en Belén y yo vivo en La Habana Vieja. Somos cerca. Y ahí esa persona, esa amistad mía, me dice, coño, el hermano canta, canta bien. Yo estaba empezando en el mundo de la música porque yo era deportista, yo era pelotero. Estaba empezando en el mundo de la música, hablé con él. Incluso yo empiezo a cantar con el hermano de él. Yo nunca canté con él. Yo empiezo a cantar con el hermano de él. Y después, los tres, empezamos a hacer canciones. Y llega un momento que me dice, coño, mi hermano, ah, mi hermano no está para esto. Y yo estoy para ponerme y veo que tú estás puesto. Y ahí me dice, bueno, vamos a cerrarme tú y yo en un dúo. Y yo, vale, mi hermano, sirve. Y ahí fue que empezamos. Y ahí fue donde empezaron las relaciones de él con mi familia y yo con la de él, ¿sabes? Claro. Y eso sí. Claro. ¿Qué vendrás? O sea, tú eras el que guiaba el dúo en cuestión de las relaciones con otros artistas y eso. 100% siempre fui yo. Nosotros en COVID, nosotros hablábamos con el Químico, Químico Yorty. Sí. Nosotros estuvimos haciendo el Químico Yorty con los Kimboy, con el Lowe, con el Kendi hicimos un tema. ¿Todas esas personas eran que las conocías tú y las presentaste? Yo, yo mismo, yo no las conocía en persona. Sí. Sino que yo siempre le escribía, yo siempre le escribía a todos los artistas. Coño, mi hermano, mira, tengo esta música, ¿sabes? Y si grabamos con toda esa gente, ¿sabes? Con mí. Él nunca habló con ninguno. Nunca hizo nada con ninguno. Yo siempre era el que hablaba con todo el mundo. Yo siempre era el que iba y cuadraba cómo era la cosa. Iba al estudio, él siempre estuvo en su casa. Yo le decía, tienes que venir mañana a las 2 de la tarde para el estudio que vamos a grabar con fulano. Y él iba y ya. Eso era lo de él. ¿Puedes enseñar algo de lo que tienes más o menos preparado o no tienes nada maqueteado? No, no lo tengo maqueteado, pero no lo tengo aquí en el teléfono, ¿sabes? Lo tengo todo en el estudio. ¿Tienes todo en el estudio? Porque, ¿sabes? Lo tengo terminado, pero todavía como que le quiero dar más, ¿sabes? Porque quiero sacar, ¿sabes? Como, más o menos ahora tengo como la atención de todo el mundo arriba de mí, ¿sabes? El subestimado. Quiero hacer un buen trabajo. Estoy enfocado, ¿sabes? No estoy desesperado ni nada. Estoy enfocado en hacer un buen trabajo. Estoy enfocado en hacer un buen trabajo. Estoy en proceso igual de, ¿sabes? Como que empezar como a dar clases de canto, ¿sabes? Y de instrumento igual. Estoy en ese proceso ya empezando poco a poco ahí. Jaugarme mala voz, ¿sabes? Y esas cosas. Ya, me dijiste que tú te quedaste con... O sea, ya tú tienes tu release, tienes tus cosas, pero ¿qué por ciento te quedaste tú con los temas que son de ustedes dos juntos? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Por qué ninguno? Porque ni yo ni él tenemos por ciento. ¿En ninguno esos temas? Ninguno. ¿Cómo no van a tener por ciento esos temas? No tenemos por ciento, tranqui. Nosotros nunca hemos cobrado YouTube. Nosotros nunca hemos cobrado Realía, ningún tema de nosotros. ¿Ustedes un año con Michelle han sacado cinco temas? Creo que fueron un año, ¿no? No, hemos sacado más. Hemos sacado más, alrededor de siete, ocho, nueve temas. Siete, ocho, nueve temas bajo el CEO de UT. De UT. ¿Y en un año no han cobrado un peso Realía? No. ¿Cómo así? Nunca hemos cobrado. ¿Pero qué explicación les da Michelle usted cuando... Por eso? Hermano, en verdad no nos da ninguna explicación. ¿Sabes? Mira, te voy a explicar. Nunca hemos bajado. ¿Cuántos views tiene The Finne? The Finne casi tiene medio millón. Ok. ¿Tienen un tema con El Chulo también? Dos temas con El Chulo tenemos. ¿Tienen dos temas con El Chulo? Tienen... El tema con El Duval. El tema con El Duval. El tema con Divan ahora, ¿no? Con Divan. El tema con Divan. Tienen Cookies. Cookies con Harrison. Con Harrison. Está pegado un millón ya casi. ¿Y en ninguno de esos temas ustedes van a recibir Realía? ¿Qué te puedo decir? Estás diciendo que si vamos a recibir. ¿De ninguno han recibido nada? De ninguno hemos recibido nada. No sé si el día de mañana me entra un mensaje y me diga, oye, ¿tienes tanto de tu realía de todos los temas que hiciste? No sé si va así. El día de mañana, pero hasta el sol de hoy no hemos recibido, ¿no? Pero en el contrato, ¿qué decías? En el contrato está, que debemos, ¿sabes? En el contrato está reflejado. O sea, cuando ustedes firmaron el contrato que le hicieron con Michelle, ¿qué por ciento? Decía, oye, de sus temas vamos a caer con tanto por ciento por ser la persona que va a distribuir su carrera y ustedes se quedan con el tanto por ciento. Mira, en el contrato de nosotros lo primero que estaba reflejado era que no debíamos, ¿sabes? Hablar de eso. Hablar de eso, ¿sabes? Y yo por esa parte lo respeto, porque él todavía estaba bajo ese contrato, ¿me entiendes? Sí, pero tú no, ya tú saliste de contrato. Sí, yo salí, pero igual se lo respeto, ¿me entiendes? Para no estar en ese... Lo que te voy a explicarle es lo siguiente de por qué yo, en mi punto de vista, veo que nunca hemos cobrado eso. ¿Sabes? Yo en sí lo hemos pedido dos o tres veces. Y Michelle siempre nos ha dicho que como que nos los va a dar. Y nunca nos los ha dado. Y tampoco, ¿sabes? Yo en esa parte tampoco nunca se lo he pedido. Porque Michelle es una persona de que si a mí me hacía falta 300 pesos, él me lo da. ¿Me entiendes? Me hacía falta un moletín de ropa y me la dio. ¿Me entiendes? Entonces es verdad lo que decía Sergi. ¿Qué cosa? De que no cobraba, no le dieron nunca regalías, no le dieron nada. Es verdad, claro. Por esa parte sí tuvo razón. ¿Sabes? Nosotros no... O sea, Michelle a ustedes les pagaba con... Necesitas un pullover, toma un pullover, toma dinero para cosas juntas y toma... Por así decir, sí, sí. Claro, se puede decir que así. Lo pagaba de esa forma. Pero al contrario, no está reflejado eso. No está reflejado eso, pero bueno... ¿Qué te puedo decir? Ya la amistad, ¿sabes? Que nosotros teníamos... Yo no lo veía tanto como una amistad. Amistad, amistad y negocio en negocio. Claro, pero bueno... Hay veces yo esos temas lo hablé con el principal. Le decía, amén. Yo en lo personal necesito cobrar aunque sea 5 pesos. ¿Me entiendes? Porque yo necesito hacer mis cosas. El mesiagoño, hermano, yo también necesito. Pero imagínate, Michelle nos ayuda en esto. Michelle nos ayuda en lo otro. Michelle nos da esto. Michelle nos da lo otro. Le decía, hermano, sí. Yo lo entiendo que Michelle nos da todo eso. Y nosotros a las 5 de la mañana llamamos Michelle que tenemos un problema y Michelle está ahí. Pero yo los necesito, igual que tú. Muchas veces nosotros no tuvimos para comer así. Trabajando con Michelle. Trabajando con Michelle. Muchas veces yo en mi casa, yo no tuve para comer. Yo vivía solo y yo no tuve para comer. Yo pienso para, no sé, la gente que tenga pensado firmar con alguien en el futuro algo. De que, señores, si ustedes van a firmar con alguien y tienen un contrato con un porciento. Y tienen las cosas claras. Ustedes son trabajadores de una persona. Olvídense de favores. Porque después, con los favores, es como que no, si yo te ayudo en esto, ahora tú. Exactamente. Las cosas claras. Si yo tengo un 30% de mis canciones, usted todos los meses me da 30% de mis canciones. Y ya, yo, si necesito ropa. Es que, bueno, en el contrato, no sé en el contrato de usted, pero el de Sergi decía que era un porciento. Y además lo iba a vestir. Igual que el de nosotros. Entonces, él está en tu contrato que te va y va a dar ropa. O sea, eso no es un favor. Exactamente. Está en el contrato. Exactamente, está en el contrato, pero bueno. Se iba a encargar de su imagen. Pero, a ver. Exactamente. Él se encargaba de todo. Bueno, de dar los porcientos que a nosotros nos tocábamos. ¿Sabes? Él sí, por esa parte de él siempre, sí, ¿sabes? Un concierto y nosotros, yo en lo personal, yo tenía un concierto. Sí. Yo le decía, compa, me hace falta un pullover y un par de zapatos, y él me lo da. Jodido conmigo y me lo compra. ¿Sabes? Nunca me dijo, no, hacer no puedo. Ok. O no estoy para eso. ¿Sabes? No, nunca él me dijo eso. Él siempre, siempre por esa parte, siempre cumplió. Ok. Pero lo que es realidad, ¿sabes? De pagar el trabajo a nosotros, no... ¿Y conciertos tampoco? Sí, conciertos sí. En Encuentro nunca cobraba un concierto. Ok. Encuentro cuando era lo del Totten, ¿sabes? Sí. Cuando éramos Giovanni. Sí, lo que hacía toda la noche. Nosotros nunca cobrabamos. Eso sí, ¿sabes? Eso sí es una voz. Pero después que nosotros empezamos a hacer los conciertos, nosotros solos, sí cobrabamos. Ok. De ese, en ese momento a... Pero entonces, ahora tú me dices que en una semana te dan tus release y te dan tus cosas. O sea, no piensas reclamar el porciento de todas las cosas que tú trabajaste en la compañía. Mi hermano, ¿sabes? Para eso llevo tiempo preparándome. ¿Sabes? Llego tiempo preparándome psicológicamente porque a lo mejor lo puedes hacer, ¿sabes? Se lo puedes reclamar de una forma, ¿sabes? Y es como que lo puedes malinterpretar. ¿Entiendes? ¿Y cómo te digo? Pero a ver, yo no veo nada que malinterpretar. Simplemente esto está en el contrato y esto es lo que me toca a mí y lo que te toca a ti. Ok. A ver, yo te estoy hablando desde mi punto de vista desde fuera. Yo no conozco las interioridades de ustedes y las cosas. Claro, y de ese mismo punto lo veo yo. Exacto. ¿Me entiendes? Pero hay veces te digo que es mejor como que, ¿sabes? Perder. Paseir tu, ¿sabes? Tu camino bien. Ya, si hasta ahora no... Es lo que digo yo y es lo que estaba pensando. Si en un año no he cobrado ninguna realidad, ¿a qué le voy a pedir ahora? Tienes un tema como Kuki, por ejemplo, que está caminando súper bien y ya tú no formas parte de UTI. Pero si tú tuvieras... Cuando te den tu release, obviamente tú tienes un por ciento de ese tema. Ese tema, de aquí a tres meses, va a seguir generando dinero. Claro. No, va a seguir generando. De aquí a tres meses, no. De aquí a seis meses o más. Va a seguir generando dinero. Y es dinero que tú no vas a cobrar porque ya no formas parte de... Bueno, que no cobras tampoco. No, es que no... Es bien duro, mi hermano. Hablo claro, es bien duro. Y es lo que estaba pensando, ¿sabes? Porque si voy a darle el paso, ¿sabes? Lo quiero dar de una forma que, ¿sabes? De una... De una forma correcta, ¿sabes? No decirle, dame lo mío. ¿Sabes? Porque va a sonar como que... Sí, claro. Ya nos fajamos y estás pidiendo, ¿sabes? Lo quiero hacer de una buena forma, ¿me entiendes? Exacto, entiendo. Para seguir en paz. Si el día de mañana, por un eso, se tienen que romper los lazos. Yo creo que no hay una mala forma, sino es decirle, Michelle, ya no vamos a trabajar. El contrato dice esto. Necesito que cuando tenga disponibilidad entre un plazo de tres meses me entregué. Más o menos por eso estoy esperando mi... ¿Sabes? Estoy esperando los papeles. Para ver qué me ponen ellos. ¿Me entiendes? Porque yo antes de firmarlo, quiero ver. ¿Me entiendes? Por eso también estoy esperando, ¿sabes? Estoy en ese proceso de esperando. A lo mejor ahora cuando entregué el realista... A lo mejor, ¿sabes? Que lo... Pienso que no esté. ¿Sabes? Pienso que eso no va a estar ahí. Pero bueno, estoy esperando a ver, ¿sabes? Ya cuando me lo entreguen, antes de firmarlo. Si algunas cosas no me convienen, le voy a decir, mi hermano, esto no... ¿Sabes? Esto no me conviene. Esto es así, así. Porque, al fin, a partir de ahora yo me voy a guiar mi carrera. Todo voy a ser yo, ¿sabes? Mi manager voy a ser yo. Claro. Y necesito, ¿sabes? El sacrificio mío. Lo que sea, lo quiero ahora para poder, ¿sabes? Salirle un poco más adelante. Entiendo. Eh... Brother, nada. Te quiero agradecer por haber venido, ¿verdad? Aquí a Podcast. Y poder haber hablado de todas las cosas. Y de lo nuevo que viene. Lo nuevo que tienes preparado. De tu carrera en solitario. Espero que te vaya bien. Espero que... 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 Que se solucione todo el tema legal de los release y todas esas cosas. Pues... Ver un Carlichowa diferente y que demuestre a la gente que... Que tiene talento. Vamos a estar en el proceso de eso. Gracias a ti por, ¿sabes? Por darme... La oportunidad de estar aquí. Gracias por todo eso, mi hermano. De verdad, serio. Oye, mi gente es aquí con nosotros. Carlichowa. Aplausos. 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 Gracias.